¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy DiviPrito y estamos en una nueva noticia Atentos todos, la gallina de los huevos de oro Eso es lo que tiene Nintendo con los Amiibo y es que han dado los datos oficiales Y la familia Amiibo supera los 40 millones de unidades en todo el mundo 20,5, entre 20,5 y 21,5 millones de figuras vendidas Y 21,5 millones de cartas La verdad es que Nintendo ha ofrecido los datos en las últimas horas Y son buenas, no, enormes noticias en el campo del software para Nintendo En el de hardware ya sabéis como van Pero, como van con la Wii U, con la familia 3DS son realmente impresionantes Esta cantidad ha vendido 20,5 millones de unidades de figuras Amiibo y 21,5 millones de cartas Una cantidad de material realmente mareante Y que hay que decir que exige, pues bueno, muchísimo Hay que decir que, pues bueno, en comparación a su negocio en el campo del videojuego doméstico y portátil Las colecciones de figuras de Nintendo, pues va a seguir O sea, no dudéis que las figuras van a parar de salir Porque les salen muy rentables Sin duda es, son unos números espectaculares En total hacen nada más y nada menos que 42 millones de unidades vendidas durante el tiempo indicado Y bueno, hay que decir que actualmente, pues no hay mucho problema de stock Con estos productos que sí que había en el pasado Y cada vez hay más figuras Amiibo en las estanterías La verdad, una pasada La gallina de los huevos de oro Impresionante Like y favoritos, compartid Suscríbete si no lo estás Síguenos en Twitter y nos vemos en la siguiente ¡Chao!